La relatoría de la ONU revisó este martes el plan de acción para la prevención y enfrentamiento a la trata de personas y la protección a las víctimas que implementa el gobierno de Cuba. Los representantes del organismo internacional revisaron el proyecto en compañía de la ministra de justicia cubana, quien destacó la garantía de los derechos humanos de las víctimas de trata de personas, especialmente mujeres y niños en el periodo 2017-2020. Al final de la reunión, la titular cubana expresó que la isla caribeña es consciente de que la trata de personas atenta contra los derechos humanos de las víctimas. El gobierno mantiene una política de tolerancia cero frente a este delito. En el intercambio pudimos conversar y hacer valoraciones sobre lo que ella ha podido ver hasta este momento en Cuba. No obstante, tenemos que decir que ha reconocido que nuestro plan tiene una concepción adecuada y ha reconocido además la voluntad política que existe en Cuba de enfrentar este fenómeno y con una permanencia y una sostenibilidad que es posible gracias también a la estructura, al sistema nuestro político y social que permite esa colaboración e integración entre todas las estructuras, incluyendo hasta la sociedad civil.